Noticias Nacionales En su país hace 24 años Además aprovechó para enviarle un mensaje a todos los colombianos Siendo en cuenta la difícil situación que atraviesa el país Después de lograrse la firma del fil de conflicto con la guerrilla de las FARC Tenemos una sociedad totalmente militarizada Totalmente dominada por el conflicto Por la sangre, por las víctimas, por el sufrimiento A pesar de ser polarizada la sociedad Pues hemos dejado de matarnos O sea que somos uno de los países más ricos en Europa Y habiendo sido uno de los más pobres La paz tiene un valor enorme, transformativo en la vida Y eso sí que es algo que ha transformado nuestra sociedad Nuestras personas, nuestras familias, nuestras escuelas, nuestra política Y vale la pena persistir con ella Para la vicecontralora general La visita de este especialista en procesos de paz Tiene un componente adicional La experiencia en las auditorías En los recursos invertidos para el post-conflicto Las situaciones de evidencia de pronto de malos manejos En algunos de los recursos que ya se han direccionado hacia la paz Pues son situaciones que ocurren Y que lo importante es evidenciarlas a tiempo Si logramos cerrar esos huecos Y pues seguramente en el futuro Pues estaremos mucho más blindados O el país estará más blindado En la ejecución de los recursos de la paz Por ahora es todo desde la sede de la Contraloría General ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!